Todo el mundo conoce a Cupido, el del flechazo. Pero nadie conoce al otro Cupido, el del día a día. El que a pesar de los años, mantiene viva la llama. Lucha a diario contra la rutina. Y eso, que no se lo ponemos fácil. Cuida los detalles. Trabaja 24 horas, si es necesario. Porque el amor es fuerte, pero la rutina también. Sorteo de San Valentín. Aviva la llama con 15 millones. Lotería Nacional.